No recuerdo exactamente cómo lo conocí, pero coincidimos una vez en el barco y estuvimos hablando que yo era Gomera, que era el presidente del Cabildo, que había estudiado, a qué me dedicaba y un poco así comenzamos el camino. Él estaba creando el partido político en ese momento, yo tenía ganas de entrar en política en ese momento, todo se confabuló para que estuviésemos en la agrupación socialista Gomera hoy en día. Bueno, pues yo lo conocí y mis primeras conversaciones con él fueron a raíz de mi anterior trabajo, que era el director de un complejo turístico y varias veces tuve que entrevistarme con Casimiro para resolver problemas a nivel turístico que existían tanto en Mayor Andrés como que afectaban también al complejo. Y luego, pues políticamente, saliendo del gimnasio recibí una llamada precisamente de Casimiro y era para proponerme la posibilidad de entrar en política. Compatibilizo la actividad de diputada con la de consejera de Hacienda del Cabildo Insular de la Gomera. La verdad que es un gran esfuerzo porque las dos instituciones requieren mucho, sobre todo la institución insular, una institución muy cercana al ciudadano y demanda mucha atención. Aún así está siendo una experiencia increíble porque es verdad que te da una visión que para estar la primera vez en política, si solamente estuviera en el Parlamento, a lo mejor desconocería una realidad que es la realidad local, la realidad insular, que muchas veces es lo que me ayuda a poder trasladar los problemas a esta Cámara. Yo a veces compagino mi actividad parlamentaria con mi actividad en el Ayuntamiento, soy primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bayeran Rey. Llevo las concejalías de medio ambiente y urbanismo, pues ya pueden imaginar lo importante qué son esos temas aquí en el Parlamento y la ayuda tan grande que puede acarrearnos para resolver los problemas que tenemos en nuestro municipio. He aprendido muchísimo porque hay ciertas normativas de las que desconoces y al final tenerte que relacionar con los colectivos, intentar entre todos los grupos llegar a consenso para poder sacar una ley adelante. Es algo muy satisfactorio cuando después de tantos meses terminas de hacer la ponencia y por fin se lleva a pleno y va a ser aprobada. Hoy en día casi todas las que hemos llevado han sido aprobadas por unanimidad en esta Cámara. Yo personalmente creo que ha sido luchar por que se consiga mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. Porque personalmente vengo del sector de la hostelería y sé lo que se sufre en ese colectivo. Somos conscientes de que estamos en la oposición, pero somos conscientes también de que queremos hacer una oposición constructiva. Gracias. 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 Gracias.